DJ Brian, Santa Cruz, Bolivia Escucha el Hasta abajo desde los 16 Desde chamacita rompiendo la ley Lema explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Hasta abajo desde los 16 Hasta abajo desde los 16 Nos comimos hoy, mañana replay Llorando por ahí Con los de siempre un show cabrón Dando vueltas en un maquino Grítale 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un show cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale 5 en un capsulón Tan loco sería si yo fuera el dueño De tu corazón por solo un día Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo, ¿quién ganaría? Mi incondición enamorado Locamente de una chica que había extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin codicia me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me llevan solo 24 horas yo la aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería mala pa' dejar el ciclo Con ella capela me da con introducirlo Con una baja doble filo, contamos y lo pide DJ Braja, Santa Cruz y Bolivia Si nos fuimos hasta abajo Si nos fuimos hasta abajo Si nos fuimos hasta abajo Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema Como me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema Vamos a rebañar el sistema, yo. 24-7 rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blade, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Capotando, vamos como un babe. Blascoma. Síguelo, ya botamos el reloj. La galla se empiquetó, ya linda me etiquetó. Movimiento sexy, nunca rebotó. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el trébol y anda con su clan. Vengan, vengan. Llora, nena, llora, llora. Ey, dime tú quién se ríe ahora. Llora, nena, llora, llora. Las que juegan se quedan solas. Llora, nena, llora, llora. Dime, 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 dime tanto. Llora, nena, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pegar. Mucha cadena, mucha vaina. Pero eso pa' carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana. Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio. Aquí estás heavy, la demanda. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero júgate con la carta que no era. Y ahora tu güeyito ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam. Cerramos la reja. Mami, tenés una pendeja. Ahora tengo la pestaña. Mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja. Que no me escriba y ya yo tengo pareja. Estás haciendo todo, estás aquí. Estás haciendo fila todito pa' mí. Quieres negarlo, lo sé, ya entendí. Estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace. DJ Brian, Santa Cruz, Bolivia. Se pasa fronteándome. Se apaga la luz. Quien rompió la disco yo le digo, fuiste tú otra vez. Se fue en un viaje. Duro pa'l piso. Sin camuflaje. Contra el muro. Duro pa'l piso. 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 Me interesa, pero no le hable si no tiene ticket. No falla, que pongo un cacho buscando que le aplique. Si te vas con otro, mami, no soy rencoroso. Me verás pasándote por el frente como con ocho. La nota me tiene viendo la disco en lo mucho. En el VIP quería darle un blowjob. Ey. Quiere que le des sin pena. Ey. Si no me la hace, ella no quema. Las cinco veces en el sistema. Pa' capotear siempre se pone en mi cadena. Y anda. Me pongo sabroso, cariñoso, pelodroso y me lo gozo. Perigroso, nitroso como rapido y furioso. Le di pa' probar un cantito y se comió to' el trozo. Ella quiere que un cape el tornillo y también el lozo. No disimula, se hace la muda. No cabe duda, le encanta la travesura. Dejemos el palabreo, tú estás grande, estás madura. La romeo quiso se santa y se envolvió por la aventura. Yo tengo la receta adictiva, mami te motiva. Yo le doy sazón y tú te activa. Sangre caliente, pues te la reyes latina. Yo te hago otra vez, sube en cualquier esquina. ¿Dónde está la soltera? Al ser la mano se está buena. Escucha el pavo como suena. Mira ese culo como lo menea. ¿Dónde está la mujer soltera? Al ser la mano se está buena. Escucha el pavo como suena. DJ Braja, Santa Cruz Bolivia.